¡Muy buenas tardes amigos telespectadores de Canal 33! Les saludamos en directo desde el Paseo del Prado. Donde, bueno pues lo ven en sus pantallas, está teniendo lugar la manifestación feminista que clama basta de justicia machista y basta de violencia contra las mujeres. Cientos, miles de personas podemos afirmar se dan cita en este Paseo del Prado, este viernes por la tarde para clamar, bueno pues en lo que ha conmovido a toda la sociedad española como ha sido la reciente sentencia del juicio celebrado en Pamplona contra la manada. Ese grupo de jóvenes que según todo indica han cometido abuso sexual según la sentencia contra una joven. Las mujeres claman, mujeres y ciudadanos en general, pidiendo basta de justicia machista y violencia contra las mujeres. Son las 7.34 minutos de la tarde, estamos en directo y bueno como ven en sus pantallas decenas, centenares, miles de personas llenan este Paseo del Prado de Madrid clamando contra la violencia machista y también protestan contra lo que se considera una justicia machista. El comunicado, uno de los comunicados, porque hay varios que nos han pasado dice que la escandalosa sentencia hecha pública por el Tribunal de Pamplona sobre el juicio a los violadores de la manada ha conmocionado a millones de mujeres, de jóvenes y a una mayoría de hombres con conciencia como se comprobó en las multitudinarias manifestaciones que recorrieron todo el Estado nada más conocerse. Esta es una manifestación más pues que se celebra en Madrid, en este caso que comienza en la Glorieta de Atocha y acabará en la Plaza de París frente al Tribunal Supremo en esa exigencia de basta ya de justicia machista y violencia contra las mujeres. Canal 33 en directo, Paseo del Prado Paseo del Prado Se oye multitud de gritos y corean bueno, no, que no, que no tenemos miedo y no es abuso, es violación en relación a la sentencia conocida, bueno, pues esta semana en torno al juicio La Manada una sentencia que todo indica, bueno, pues que está siendo recurrida, ¿no? Ahí ven ustedes, bueno, miles de personas en el Paseo del Prado clamando para decir basta ya de la justicia machista y violencia contra las mujeres sin duda un golpe en las conciencias a toda la sociedad española que es lo que ha supuesto esta sentencia de abuso, no de violación del juicio celebrado en Pamplona contra La Manada Canal 33 en directo en el Paseo del Prado es lo que ocurre en las calles de Madrid como siempre les contamos en esta casa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Yo sí que creo, es el grito que ahora están clamando centenares de personas, miles de personas aquí en este paseo del Prado de Madrid. Son asesinatos, no son muertes, son asesinatos. Bueno, una de las jóvenes ahora se nos ha acercado y nos decía de mayor quiero ser libre, no valiente. Lo importante aquí es la libertad. Está a punto de llegar hasta el sitio donde nos encontramos, la cabecera de la manifestación. Que podrán ustedes leer, la calle, la noche, también son nuestras. Por ese síndrome, sin duda, o por ese efecto que está causando, bueno, pues este fenómeno, este lamentable fenómeno entre las mujeres de la cultura del miedo a la noche y a estar solas. ¡Gracias! ¡Gracias! Canal 33 en directo en el Paseo del Prado. Basta de justicia machista y violencia contra las mujeres. La calle y la noche también son nuestras. Es la manifestación, una de las manifestaciones sin duda, más numerosas del movimiento feminista de Madrid. ¡Gracias! 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 Estamos en la cabecera de la manifestación y estamos viendo los lemas que algunos de los que corean y que llevan evidentemente apuntados. ¡No tenemos miedo! 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 Bueno, estábamos en la cabecera de la manifestación viendo algunos de los con maltrato, no hay trato, y algunos de los lemas que estamos viendo, ¿no? Basta de justicia machista y violencia contra las mujeres. Y ahora están gritando, bueno, pues sola, borracha, quiero llegar a casa. Es un clamor popular y sobre todo en el movimiento feminista de Madrid que convoca esta manifestación que piden basta de justicia machista y violencia contra las mujeres. Las calles, las noches también son nuestras. Es el lema en la pancarta que veían ustedes en pantalla hace unos instantes. Gracias. 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 Hay que señalar también, bueno, que no nos han dejado realizar ninguna entrevista ni pedir ninguna declaración a ninguno de los miembros de la cabecera de esta manifestación, y hay que así dejarlo costar, pero nosotros damos cuenta, como siempre, como llevamos más de 20 años haciendo, de lo que ocurre en las calles de Madrid. Esta manifestación multitudinaria, convocada por el movimiento feminista madrileño, reclamando pasta de justicia machista y violencia contra las mujeres. Gracias. Gracias. Es una manifestación que está discurriendo por el Paseo del Prado. Estamos muy cerquita de Neptuno. Ha iniciado su recorrido a las 7 de la tarde, pasada las 7 de la tarde en la Glorieta de Atocha. Y llegará hasta la Plaza de París. Es decir, a la sede del Tribunal Supremo. Contra quienes los manifestantes quieren dar un aldabonazo. Una llamada a la conciencia pidiendo basta de justicia machista y violencia contra las mujeres. ¡No es abuso, es violación! Es sin duda una de las frases, uno de los eslogans más coreados en esta multitudinaria manifestación convocada por el movimiento feminista. ¡No es abuso! ¡No es abuso! ¡No es abuso! ¡Viva la vida! 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 ¡ Bueno, pues nosotros con estas imágenes que están viendo ustedes, ahora mismo la plaza de Neptuno, donde llega esta manifestación que ha partido poco más allá de las 7 de la tarde, desde la Glorieta de Atocha y llegará a la plaza de París, sede del Tribunal Supremo, esta multitudinaria manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, en repulsa a la sentencia del Tribunal de Pamplona sobre el juicio a los violadores de la manada. Decía el lema, la pancarta de cabecera, la noche, la calle también son nuestras. Y es sin duda una llamada de atención que exige basta de justicia machista y violencia contra las mujeres. Nosotros con estas imágenes vamos a poner el punto final a esta transmisión, como siempre Canal 33, ofreciéndoles en directo lo que está ocurriendo en las calles de Madrid. Sin duda una manifestación importante, multitudinaria, exigiendo fin de la violencia contra las mujeres y basta de justicia machista. Hasta una próxima ocasión. Muy buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!